Recorrido por los lugares de toda la provincia de Canta En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para morirme y olvidarte para siempre Veneno para morirme y olvidarte para siempre Yo no tengo pa' en mi madre ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Siempre en tu corazón Walter Ristón Borges Y señora Porcargua Toda la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Allá vamos César Ventesú por Batucana Música Como baila y goza la señora Emilia Fuertes pica bombas Con la banda orquesta Armonía 2000 Música 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 Música